para la toma de decisiones pues bueno diálogo se hablan las cosas a veces es complicado que es lo mejor que pros que contras pero siempre hay hay solución obviamente hay cosas que de pronto cuestan trabajo que igual el consenso es más estira y afloja hay decisiones que a veces chocan y ahí soy consciente que me enquisto para que llena que nere pareja bera geyen beguiatxendu sí que es verdad que es ella la que me dice a mí yo no hago nada sin consultarte a ti no y yo pues igual y bueno en algunas igual me planto o se planta no y luego bueno a ver a qué pensar escolas kan poco kintza que sanete es que la de bai hortxe negociak eta altzen da bai 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 se horriba coitza botatzen dugele aldera nosotros ahora tenemos una relación estupenda nos separamos hace tres años y casi estamos más obligados a hablar más que antes incluso no diría después de convivir tantos años solemos tener opiniones parecidas consensuamos las decisiones pero suelen ser consensuadas y hay veces que cede más una parte y hay veces que cede más la otra quiero causar a un día para violartear consensuar intentar buscar sobre todo el mejor bien de la familia bien habladas bien meditadas y normalmente cuando se dan así suelen ser decisiones bien bien tomadas al final soy yo que hago toda la gestión de la ropa el cambio de armario yo cuando surgía solo de los cambios de ropa en las temporadas lo que hacía era silbar mirar para arriba y me bajaba a ordenar el trastero de chaco da cristo mundua a orden dacoa y a talla tabaguas eros que tapio que egiteras kotan eh bañea bueno mate se de por txenta yetane lenitze indugula iruneta amabost ogeta bost hay que llegar a algo porque se vive con alguien a lo mejor no tan gustoso o sí pero bueno llegar a algo un poco más